Así como están ahorita paraditos, mire, hay mucha gente que le arde mucho la planta de los pies, de veras. Hay personas que se van al baño, mire señor, están orinando, y sabes que el orin es amarillo, turbio, pestilente, rebotante, apesta mucho el orin cuando la persona está orinando, esa persona sufre de los riñones. Si usted cree que está bueno y sano de sus riñones, cuando vaya usted al baño, mire señor, si el orin sea así, blanco, puro, cristalino, como esta agua, pero si el orin apesta, parece ni jayote de nixtamá el orin cuando usted está orinando, usted sufre de los riñones. Mira, si les gustan las hierbas por acá o no les gustan las hierbas. El otro día me dijo una señora, yo no soy india, dice, para curarme con hierbas, para curarme con blancos. Le digo señora, discúlpeme, ¿de dónde viene usted? Le digo a la señora, ¿de dónde viene usted? ¿Por qué? Porque la enfermedad no la tenía en la boca, la enfermedad la tenía en el vino. Mira lo que voy a hacer aquí en la calle. Esto, como te dije, no es para toda la gente, es para la gente que le gusta curarse. Si aquella persona sufre de su riñón, oiga, aquella persona tiene la mancha negra en la cara, ¿por qué creen ustedes que sale la mancha negra de la cara? Dice una señora, yo porque estoy embarazada, dice, porque voy a tener una criatura, dice la señora, por eso tengo la mancha negra de la cara. También he visto hombres que tienen manchas negras en la cara, ¿a poco también ya están embarazados? Miren por qué sale la mancha negra. Lo voy a hacer rapidito, luego yo me voy a pasar al tirao, porque no trabajo todo el día, señor. No soy comerciante caro, mucho menos barato. Lo voy a hacer rápido, porque el otro día me dijo una señora, ¿y qué es eso? me dijo la señora, ¿es sangre? No, miren, este es un colorante, me parece sangre. Quiero que vean cómo toda la gente se llega a enfermar. Hay personas, como te dije, que no lo creen, pero porque nunca lo han visto. El favor que yo te pido es que nunca creas, ni tampoco dejes de creer, porque tarde que temprano en la cara te puede llegar a caer, ¿verdad? Mira cómo se llega a enfermar la gente. Les voy a pedir un favor, hágate cuenta que esto que tengo acá es sangre. Fíjate, pero no es sangre de personas, fíjate bien. Mira, es colorante como te dije hace rato. Pero si de este color es nuestra sangre, pero fíjate bien cómo se enferma la gente cuando toma drogas. Por acá es una droga. La Coca-Cola es una droga, señor. El cigarro es una droga.